Hola queridos niños, muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien junto a sus familias. Hoy nos encontramos nuevamente para tener nuestra clase, así que los invito a que se relajen un poquito, a que puedan respirar, a que tomen aire, vayan soltando los hombritos, vamos relajándonos. Pueden cerrar los ojos si quieren un ratito. Los cerramos, lo hacemos con los hombros hacia atrás. Unas diez veces y respiramos, sentimos la respiración también. Y nos relajamos. Podemos hacer un ejercicio hacia adelante, así. Y podemos estirar los deditos también, así. Cinco segundos. Otra manito. Así. Deditos juntos. Y así nos relajamos un poquito de lo que estábamos haciendo antes. Y esto nos va a ayudar a estar más concentrados en la clase. Y también me gustaría que tomáramos conciencia de nuestra respiración. Así que los invito a que puedan inspirar. Inspirar. Y botar. Eso, repítanlo unas cinco veces y van a sentirse como más relajados, van a tener conciencia de su respiración y van a estar más tranquilos. Muy bien. Así que los invito a que lo puedan hacer antes de cualquier clase. Y van a estar más relajados, también antes de dormir o cuando se sientan muy cansados. Si muy agotados, va a ser una buena instancia de poder hacer una pausa. Muy bien. Entonces, ahora que ya estamos más relajados, más tranquilos, vamos a dar inicio a nuestra clase. Lo que estábamos viendo la semana pasada tenía mucha relación en cómo nos relacionamos con lo que más. Valga la repetición de la palabra. Y también cómo es nuestra relación con el medio ambiente, con lo que nos rodea. Porque el medio ambiente es algo que está muy presente en todo nuestro entorno. Todo es el medio ambiente. Por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que nos rodea, de la naturaleza. Así que ahora los invito a que podamos ir recordando lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les mostré un libro que lo tengo por acá? Que era del Papa Francisco. Que era el libro verde de la Laudato Si. Y en este libro el Papa nos enseñaba sobre el cuidado del medio ambiente, de los animales, de todos los problemas de la creación. Y yo también les contaba que en la Biblia, que nosotros hemos aprendido mucho, que hemos visto mucho de ella. En el Antiguo Testamento, acá tenemos el libro del Génesis. Acá está el libro del Génesis. Nos encontramos con todo lo que se refiere a la creación. Acá Dios nos habla cómo él crea las cosas, por qué es tan importante, en cuántos días lo hace. Y ustedes también aprendieron una canción, yo creo que ya la saben. Pero la vamos a volver a recordar porque nos recuerda todo lo que implica y todo lo que es la creación. Así que yo se las voy a dejar ahora en el video. En el principio de la tierra Sobre las aguas tu espíritu estaba Los ríos, los montes, todo tú creaste Las aves, las plantas y los animales Con tu voz, creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz, fundaste las estrellas Eras Dios de la creación Creaste al hombre con tus manos Sopla ese aliento en su nariz Le dice la vida y que gobernará Le dice la vida y que gobernará Las aves, las plantas y los animales Con tu voz, creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz, fundaste las estrellas Eres Dios de la creación Con tu voz, creaste el universo Cielo, el sol, la luna y el mar Con tu voz, fundaste las estrellas Eres Dios de la creación La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Yo les voy a dejar algunos tips en otro video para que les den algunas ideas de cosas cotidianas que ustedes pueden hacer para cuidar el medio ambiente. Y eso es algo transversal y que es impresionante porque también aparece en la Biblia. Entonces, imagínense que esto que nosotros empezamos a estudiar se escribió hace cientos de miles de años atrás, hace muchos, muchos años. No podemos decir miles de millones, pero tiene una antigüedad y ya se hablaba de la creación y del valor que tiene el medio ambiente. Y si nosotros respetamos y cuidamos el medio ambiente y todo lo que nos rodea, podremos vivir en armonía con los demás. Y eso depende de nosotros, vivir en un mundo mejor si construimos un mundo mejor. Y el cambio depende de ti. Bueno, como momento final, vamos a hacer una actividad en la que ustedes me pueden grabar un video o escribirlo y sacar una foto. Esto es absolutamente voluntario. En que van a describir cómo ustedes van a ayudar a contribuir al cuidado del medio ambiente. Esa va a ser la actividad para el día de hoy. Así que espero que la puedan hacer y que sea una práctica que la puedan llevar a diario en sus vidas. Hay cosas muy simples que podemos hacer. Así que finalmente les voy a dejar un mensaje del Papa Francisco, que escribió esta encíclica. Es que es una encíclica que es un llamado a todas las personas de buena voluntad, todos los hombres, sobre el cuidado del medio ambiente. Y significa bendito seas, sobre el cuidado de la casa común. El Papa Francisco nos invita a manifestar como San Francisco de Asís una atención particular hacia la creación de Dios, que hacia los más pobres y abandonados. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Laudato si, la encíclica que les decía, bendito seas. Y acá tenemos los 10 consejos del Papa Francisco para cuidar el medio ambiente. El primer consejo que nos da el Papa Francisco es evitar prender la calefacción y abrigarnos más. Así estamos ahorrando y cuidando el planeta. El segundo consejo es evitar el uso de material plástico y de papel. El tercer consejo que nos da el Papa es reducir el consumo de agua. Podemos crear un sistema que nos ayude a reducir ese consumo. El cuarto es separar los residuos en la basura. El quinto consejo, cocinar solo lo que se va a comer y así no botamos la comida. En tanta gente que necesita comer y no tiene. El sexto consejo del Papa es... Tratar con cuidado a los demás seres vivos. Todos queremos a nuestras mascotas, ¿cierto? Así debemos tratar a todos los animales y a todas las personas. El séptimo consejo es utilizar transporte público o compartir un mismo auto entre varias personas. Así ahorramos y evitamos la contaminación que emiten los autos. El octavo consejo del Papa Francisco es plantar árboles. Imagínense que sería una actividad demasiado entretenida. El noveno consejo es apagar las luces que no estamos ocupando. El décimo consejo del Papa es... Esperen un momento. Recuerden dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Siempre ser agradecidos. Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. Y finalmente, estas palabras para la reflexión del Papa Francisco. Muy inspiradoras. Muy bien, luego de haber escuchado estas palabras muy inspiradoras y motivadoras del Papa Francisco. Me despido de ustedes. Agradezco a todos los que me envían sus tareas. A todos los que se esfuerzan a diario. Y estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho hasta ahora. En verdad, lo agradezco y lo valoro. Y felicito a todas esas mamás, a la abuelita, a los tíos que están ahí presentes. A los papás, los apoderados. Para hacer posible la realización de estas actividades. Así que les mando un abrazo grande. Y que Dios los bendiga. Y que San Marcelino Champañá, nuestro fundador, nos acompañe, nos guíe. Y que está acá atrás, siempre acompañándonos. Nos ayude a ser mejores personas. Y ser como él, que pensó en el futuro. Y creo que esta gran obra educativa, que es la que nos permite estar teniendo estas clases ahora. Les mando muchos cariños. Que tengan una feliz semana.